Bueno, participó de la reunión en Ushuaia, referente al tema Malvinas. ¿Qué nos puede llegar a comentar de la reunión? La importancia de un documento de 10 puntos donde ratifica nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, el acompañamiento de todos los países latinoamericanos, Mercosur, CELAC, UNASUR, de llevar nuestro reclamo a todos los foros internacionales y lo simbólico que representa que la gobernadora de Tierra del Fuego, que la gobernadora de las Islas Malvinas nos haya convocado a las dos comisiones de relaciones exteriores del Senado y de diputados, reafirmando que este reclamo de soberanía rechaza en forma absoluta el argumento de Gran Bretaña que ha sido el de la autodeterminación de los habitantes de las Islas y que debemos denunciar la actitud militarista y de explotación irracional de los recursos tanto en pesca como en petróleo de Gran Bretaña. ¿Hubo algunas críticas al sector opositor por haber participado en estas reuniones, en algunos medios hegemónicos? ¿Qué le parece esta reflexión? Que Malvinas es política de Estado y que aborda todo el arco político. ¿Cuándo es una política de Estado? Y una política de Estado es cuando más allá de la decisión postural, se encarna en la sensibilidad popular, es decir que Malvinas es política de Estado porque el pueblo lo siente así y que por lo tanto la dirigencia política tiene la responsabilidad y el deber de transformarla y de llevarla adelante como política de Estado. En ese sentido, como vio la propuesta de parte del gobierno nacional, que también convocó, está participando y quiere que la oposición apoye esta política. Que va en línea con nuestra tradición de los gobiernos democráticos de mantener un reclamo que sea con firmeza siempre, que sea con vocación pacífica y que se lleve adelante con el acompañamiento regional de los países de América Latina. Por último, ¿qué le parecen las reflexiones de algunos intelectuales que proponían incluir a los kelpers en las discusiones? Bueno, ese ha sido siempre históricamente el planteo de Gran Bretaña, de incluir un tercer actor que ha sido rechazado no solo por Argentina, sino por Naciones Unidas. Es decir, que el concepto de colonialismo habla de la integridad territorial y rechaza de manera determinante el concepto de autodeterminación. Nuestra cláusula transitoria de la Constitución Nacional habla muy claramente de que respetamos los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. No así sus deseos, que es otra cuestión diferente. Por lo tanto, es un grave error conceptual plantear la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas porque ha sido siempre el argumento británico. ¡Gracias! ¡Gracias!